Hola, buenos días. Hoy nos hemos colado en casa de Santiago Sequeiros, gran dibujante. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Empezamos con una pregunta obligada. ¿Dónde nació tu pasión por el dibujo? A partir de los 6 o 7 años, yo creo. Ahí sí que ya recuerdo que estaba dibujando mucho, mucho, mucho. Me encerraba en clase, no estudiaba tampoco, pero no porque me aburrieran solo las clases. Es que también era para aislarme del resto de mis compañeros de clase, para que no... Los mamoneos de cuando eres nuevo y cosas de esas. Y además el dibujo también me ayudaba socialmente porque yo no tenía que hablar ni hacerme gracioso, sino que la gente lo único que tenía que hacerse es asomarse al balcón de mis dibujos y ahí veía cuando todo el mundo empezaba a ponerse con las hormonas de estas así. Entonces tú empezabas a dibujar dibujos de tías en tetas y venía gente de las clases inferiores, de otras clases, de peri-reñazón, a ver al niño que hacía tetas. ¿Y la primera vez que dibujaste por dinero? Tenía 16, 15 años. ¿Qué proyectos tienes en marcha ahora mismo? Pues sobrevivir. Pues a nivel profesional seguir con el periódico, con el mundo. Lo que es que ahora están las cosas bastante mal, pero estoy publicando semanalmente, se ha escrito un crimen y eso funciona por ahora y bien. Yo supongo que este año ya quitarán la... porque el año pasado ya estuve todo el año y en los periódicos en un año es la vida que tiene una especie de columna o sección, a no ser que sea una columna de estas de rol del pozo y tal, pero las secciones así de ilustración suelen ser así. Y luego terminar un tebeo que llevaba 20 años en la cabeza y he estado escribiendo anotaciones y storyboards durante todos estos años y tal. El dibujo ha sido tu forma de vida, ¿no? El dibujo en los cómics, o sea, mi fan de respirar, de respirar son los cómics. Los cómics es una mezcla de narrativa, de dibujo y de literatura, bueno, de escribir. Entonces, cuando yo hago cómics son mis cómics, los guiones son míos, a no ser que haga guiones para algún amigo, o sea, que me hagan guiones de algún amigo, pero tienen que ser muy cortos y que me lo pueda quitar encima una semana, o sea, lo hago como una especie de rollo de... Pero mis guiones, o sea, los guiones tienen que ser míos, las historias tienen que ser completamente mías, me importa un carajo que se venda, ¿no? De hecho, se vende, es un mercado muy minoritario, el comí en sí, y el mío dentro del comí también es minoritario. Por lo que me estás contando, ¿has pasado alguna vez alguna de esas épocas de desengaño? ¿Con los dibujos? Pensando que te quieras dedicar a otras cosas, que sí, exacto. Dedicar a otras cosas, no. De que no me iba a dedicar a... Que no podía vivir de esto, un montón. Es que yo tuve mucha suerte con un libro de San Pedro, que me sacó un poco del bache, pero yo hasta los 30 años estuve dando vueltas, sin oficio ni beneficio. Pero seguí dibujando en mis cuadernos. El motivo de tu siguiente dibujo, ¿cómo lo decides? ¿Qué es lo que te inspira? Cuando hago un cómic, lo único que me inspira es mis circunstancias personales, y la introspección que yo haga sobre mí mismo. Y luego que me inventé un mundo que se llama La Mala Pena, donde Dios ha muerto y tal, y entonces hay una serie de gustos fetichistas míos, personales, desde la adolescencia. Un tipo de cine, un tipo de música, un tipo de cosas que siempre han estado y forman parte de mi mundo interior, que lo llaman. ¿En qué premios has participado? ¿Qué premios has ganado? ¿En quién has trabajado? ¿Participado? Yo no he participado. A ver, hice una portada para el Periódico de Cataluña hace muchos años, en el 2000 algo, no, en el 2000 poco, y entonces era sobre Kafka, para un suplemento cultural del Periódico de Cataluña. Y lo mandaron a los SND esa portada y más cosas que hacen en el Periódico de Cataluña, que es una organización que da unos premios anuales en Estados Unidos de diseño gráfico, y el mío quedó segundo en el Mejor Ilustración para Prensa. Entonces yo no me participé, me lo dieron. Luego hice un corto de animación para Canal Plus y se presentó al Festival de Anishí, con otros cortos de Canción de Canal Plus, y ganó el premio del Mejor Cortometraje para Animación de Encargo. Eso fue la hostia, porque yo solo he hecho dos cortos de animación y ese fue el primero. Y dije, joder, qué bueno. Y en esa época además no tenía trabajo, nadie me ofrecía nada, era muy joven todavía. Y luego gané el premio de la Autorrevelación, eso del cómic de Barcelona, en el 97 con mi segundo TV publicado. Entonces son premios que llegan. ¿Y tu gran proyecto, Romeo Muerto? Mi gran proyecto, sí. Es mi gran proyecto porque nunca quise hacerlo. O sea, es de estas cosas que... Yo trabajo ya lo he hecho. Había firmado un contrato con Paco Camarasa, con el de Ponén, hace 15 años, creo. Y me pagó un adelanto y todo. Y yo le dije que le devolví el adelanto, que yo lo veía muy poco claro del Romeo. Y el tío decía que no, que cuando lo tuviera tiempo o lo que fuera, lo hiciera. Pero ya lo he hecho. Este libro se publicará con el de Ponén. Y luego lo que pasa es que el proyecto de Romeo, la historia... Este es el primer libro de una historia de cuatro libros. Yo calculo que terminaré a mi ritmo y con mi vida y la vida que llevo, de que tengo que pagarme el alquiler y esas cosas, pues terminaré con 60 años quizás. Pero como ves un montón de cosas ahí y son TVS muy densos, o sea, que hablan de muchas cosas personales mías, entonces yo ahí me puedo divertir perfectamente, no me aburro. Se aburrirán los demás, pero eso ya es una historia. Sale el año que viene y para el Salón del Comic, o depende del editor, yo tampoco me voy a meter mucho en fechas de salida. Que yo lo tengo terminado, tiene que terminarse en diciembre sin falta. Mil gracias por la fecha de la entrevista.